que tal amigos como estan? en este video les voy a mostrar una review de un visor que me acabo de comprar bueno no me lo acabo de comprar recientemente pero le quiero hacer una review pero se los quiero mostrar en un video básicamente es este visor es un visor básico, monocular es el mas barato que hay, si hay un poco mas baratos pero de calidad ya muy para andar haciendo cosillas sencillas yo lo adquirí para hacer pruebas, no se, disparos a larga distancia, grabar cacerías pero al final de cuentas nos va a servir básicamente para hacer tiros lo mas real que será es que vamos a grabar tiros, porque? porque si lo llevamos a cacería no tendremos un lugar donde ubicarlo y posteriormente va a ser un poco difícil enfocar el objetivo básicamente entonces si esto, si este visor lo colocamos en un lugar fijo y nosotros disparamos, no se, apoyados no se va a mover nada, porque lo que tiene es que este visor se mueve bastante, bastante la calidad de este visor pues es regular no esta tan chafa pero si se ve que tiene partes, por ejemplo esta parte ya se ve que ya se esta quebrando básicamente, se quebró un pin las patitas estas, el tripié, tiene que estar fijo aquí, porque como ven en donde lo vamos a enroscar se mueve bastante, o sea que si yo lo enrosco así y le zajo, se sale con todo y entonces este tiene que estar así a presión es otra de las cosas que no me gustó pero se soluciona echándole pegamento viene también con esta, con este adaptador que es para el teléfono aquí va, lo colocamos y pues lo apretamos pues el material de esto es que se ve un poco frágil, para ser cierto es un poco frágil no se cuanto va a durar pero en si aprieta bien, funciona bastante bien funciona bastante bien, pero en si el visor es un poco chafa en materiales pues es regular pero si se ve muy, muy, muy chafa bueno, eso dependiendo del precio porque me costó, bueno puede variar desde los 250 pesos hasta los 500 pesos en algunas tiendas, dependiendo de los compras, yo me acuerdo que me costó 300 pesos es algo así pero bueno, lo pueden comprar en aliexpress entonces, para montarlo es fácil colocamos la patita colocamos el teléfono no puedo enseñarles ahorita porque estoy grabando con él pero les voy a mostrar unas imágenes después que lo monte apretamos colocamos en esta parte abrimos ya lo tenemos básicamente así queda abrimos esto y como ven aquí tiene una pequeña brújula que para ser verdad no sirve para nada no sirve, no funciona y esta es una perilla tenemos aquí es una perilla que funciona para el enfoque o sea, puedes enfocar ya lo probé puedes enfocar a los 4 metros hasta los 300 metros esto voy a hacer unas pruebas por aquí tengo una palmera que está aproximadamente a unos que se yo unos 50 metros y unos árboles que están fácil fácil a unos 300 metros y ahí está una antena también a unos 40 metros 50 metros vamos a enfocarla y ya te regresamos ahí lo tengo enfocado como ven no no enfoca la palmera tenemos que mover la perilla hasta que enfoque ahí lo tenemos muy bien ahí lo tenemos está básicamente a unos 50 metros de distancia puedes grabar fácilmente algunos disparos muy bien hasta ya tenemos una antena de TV que está aproximadamente ya le calcule más bien está como a unos 60 metros 65 metros distancia podemos acercar bueno aquí ya dependerá de su cámara también estoy grabando con un teléfono marca motorola y pues es de hace 3 años así que la calidad de la cámara no es tan buena y bueno tenemos unos árboles que están hasta allá atrás por ejemplo aquí vamos a tratar de enfocarlos los árboles están aproximadamente a unos 250 a 300 metros de distancia están arriba de un cerro pero como verá la distancia la calidad de esa distancia es básicamente mala se puede mejorar claro que sí con un teléfono ya mejor vamos a enfocar aquí alejarlo un poco ahí está bueno en conclusión el visor es bueno simplemente que se quede quieto bien fijo porque en sí con cualquier movimiento es cualquier cualquier movimiento más mínimo se va a mover bastante más si estás apuntando a una estancia de arriba de 50 metros se va a mover bastante pero para hacer tiros en un campo le va a servir bastante bien cumple su función los materiales en algunos casos se ven resistentes pero en otros sí se ven un poquito chafas deficientes pero funciona bastante bien eh otra de las cosas que me gustó es el tripié el tripié es bastante rígido rústico pero otra de las cosas que vi que que le faltaba es que no tenía pegamento en donde conectan las patas del tripié al lente o sea le tenemos que echar un poco de pegamento para que fije bien y no se mueva bueno espero que les haya gustado este video si fue así no olviden suscribirse que voy a estar subiendo un poco más de videos recientemente porque el día ya ha estado ausente en el canal bueno nos vemos en un próximo video no 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 no